RIO REVERSAL Voy arreglado y tumbado a la cumbia de mi barrio Con mi sombrero de helado, dando fuego a mi tabaco RIO REVERSAL Ya se escuchan los amores, la tumba con hay timbales Que calienta corazones junto con mis acordeones RIO REVERSAL Con mi sombrero de helado, dando fuego a mi tabaco ¡Vamos ahí mi poncho! ¡Hey! ¡Hey! ¡Sin miliquito! ¡Abajito! Cumbia en la comarca, la gente ya la marca Cumbia en la comarca, la gente ya la marca RIO REVERSAL ¡FUE! 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 Vamos a bailar mi cundia, yo le dije a esta chamaca, abran cancha caballero, que ya se hizo la machaca. Me gusta ese movimiento, que ya tiene la cintura, vaya que tiene talento y me levanta la locura. Hue, 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 va, se hizo la machaca, y hombre, hue, 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 va, con esa chamaca. Hue, 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 va, se hizo la machaca, y hombre, hue, 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 va, con esa chamaca. Saludos para toda mi gente de Calipas, de Chucambo, como Texas, y es Miami. ¡Siempre mi equipo! ¡Siempre mi equipo! Cundia en la comarca, la gente ya la marca. Cundia en la comarca, la gente ya la marca. ¡Siempre mi equipo! Cundia en la comarca, la gente ya la marca. Gracias por ver el video.